Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mi no pares Y si te digo tan lindo, nadie otra vez Eso te gusta y lo sabes Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mi no pares Y si te digo tan lindo, nadie otra vez Eso te gusta y lo sabes Si mi no existe la discoteca Yo te hago mucho y poco tu me das De la fiesta haré la pieza que falta Si papas acá rico solo faltas tu Déjate llevar, estás ansiosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta, aquí solo faltas tu Déjate llevar, estás ansiosa lo puedo notar Todas tus ganas las puedo calmar Si yo soy lo que te hace falta, aquí solo faltas tu Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mi no pares Y si te digo tan lindo, nadie otra vez Eso te gusta y lo sabes Fabricio Dígame a mí Julián Gamboa produce Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Hoy vine a verte otra vez Yo solo quiero hacerlo otra vez Y no sé lo que tú me hiciste Me dieron ganas de desvestirte Un par de miradas, así como si nada Va pasando el tiempo, se acorta la instancia Tener tus besos, que mil labios llaman Empezó un deseo, termino en realidad Y ahora vente, es evidente Que yo te gusto, de lejos se siente Déjate llevar, que está bueno el ambiente Sígueme el plan, que yo lo tengo en mente Cuando empiezas a bailar, no es justo, no es justo Y lo noto en tu mirar, te gusto, te gusto Sonando esta canción y yo viéndote Si te acercas a mí no pares Y si te digo tan lindo una y otra vez Eso te gusta y lo sabes Estudios de centro Julián Gamboa produce Fabricio Díaz La confianza en sí mismo es el primer secreto del éxito Ha 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 Gracias.